Los preparativos dan la alerta de que será una especie de pasadilla. Movilizan los vehículos que participarán en la caravana. Preparan los refrigerios. Y también la comunicación que facilitará la logística. Van probando cada radio. Se trata de que sea una coordinación impecable. Adentro del centro de campaña. El candidato se reúne con legisladores, alcaldes y candidatos a la presidencia de países de América Latina. Bueno, bienvenidos aquí a la sede donde estamos dirigiendo esta campaña. Hace dos años que estamos acá. Y no nos hemos perdido el bolado porque nos ha dado suerte. De esa forma rompe el hielo para luego explicarle a los miembros de la Unión de Partidos Latinoamericanos lo duro que ha sido esta campaña siendo el candidato del partido oficialista. Llegamos a tener 20 puntos bajos. Eso es fuerte, duro. Intenta convencerlos de que regresen al país para que observen las elecciones. Lo que hemos visto es que no están preparados para perder. Nuestros principales creen que deben ganar a cualquier precio. Y entonces, eso hay que observarlo. Nosotros queremos que ustedes pudriñen de manera imparcial todo el proceso, que puedan hacer conciencia de lo que está pasando y que se puedan formar un juicio correcto del panorama electoral aquí en el país. Unos 30 minutos más tarde, los abrazos de partidarios le esperaban en las afueras. Se acerca la hora de partida hacia la Romana y San Pedro. ¿Qué hace Danilo Medina cuando está en la carretera? A veces leo documentos que tengo que... de presentaciones que tengo que hacer. Y a veces estamos controlando la campaña en todas partes. Porque este es el tiempo donde puedo estar libre de la presión de la gente. Una hora o dos horas. Me dicen que a Danilo Medina le encanta controlar la caravana. Lo que pasa es que, como yo he dirigido tantas campañas, no hay forma de que yo pueda evitar meterme en la mía también. He tenido la función de dirigir campañas electorales desde mucho tiempo y mi formación electoral viene de ahí, de dirección de campaña. Porque incluso en la que no tuve la oportunidad de estar al frente de la campaña, la parte ejecutiva siempre la tuve. Entonces, ¿se le hace difícil dejarse guiar por otros? No, porque yo busco la perfección de esto. Y cuando veo que las cosas no están saliendo bien, me meto. ¿Puedo poner la música? Claro que sí. ¿Qué le gusta escuchar a usted? No, eso es un CD ahí con muchísimas canciones variadas. Lo que le gusta a todo el mundo es porque lo que manda aquí es Carlitos. Se refiere a su mano derecha, Carlos Pared Pérez, hermano del secretario general del PLD y también del exsecretario de las Fuerzas Armadas. Vamos. ¿Se imaginaba usted que 12 años después de su primera candidatura a la presidencia estuviera en esta contienda con el mismo candidato de hace 12 años? No, no me lo imaginé. La vida tiene sus reglas, ella misma. Pero yo no me imaginé nunca que iba a volver a competir con el mismo rival del año 2000. Porque incluso él estaba políticamente jubilado. Bueno, pero el PLD lo reactivó. Claro. El PLD y el PRD, todos. Todos. Pero también no es malo que un líder político quede jubilado. No, eso no está bien. Eso fue un error. Yo pienso que la gente debe tener la oportunidad. A mí lo que no me gusta es la reelección en dos periodos consecutivos. Pero la gente que si lo hizo bien y el pueblo lo quiere volver a premiar con un periodo por el medio de cáncer, eso está bien. Eso no está mal. Entonces usted cree que los cuatro años son suficientes. No son suficientes, pero en países con debilidad institucional como nosotros todavía, donde las instituciones democráticas no son tan fuertes como para imponer reglas claras y que puedan proteger a los líderes y a los partidos y a la sociedad misma de las tentaciones que hay cuando un candidato es presidente de la República a la vez. Creo que a nosotros nos falta tiempo para superar esa etapa todavía. ¿Qué rol le piensa usted otorgar a la vicepresidencia en caso de que gane las elecciones? Bueno, ahora mismo la vicepresidencia de la República ha estado a cargo de los programas sociales del gobierno. Margarita tiene mucha, mucha inclinación por ese trabajo. De hecho, ella también tiene un trabajo paralelo, trabajando con sectores sociales deprimidos de la población. Incluso hasta con un criterio un poco diferente, que es el que me gusta. Porque ella está trabajando con la gente para ayudarlo si se quiera cruzar el puente. No programa de asistencia permanente, sino de asistencia coyunturales en lo que lo puede incorporar al mercado laboral. Yo no he hablado con ella de lo que vamos a hacer. Y una vez que pasen las elecciones, me sentaré para que discutamos en las áreas que ella quiere trabajar del gobierno. Porque hoy en día ya los vicepresidentes tienen función en todos los gobiernos de todos los países del mundo. Algunos se preguntan qué hará su esposa, doña Candy. ¿Quitará usted funciones al despacho? Mire, cada mujer que ha tocado estar en esa posición le ha dado su propio tinte a la actividad. Yo veré entonces cuáles son las cosas que Candy quiere hacer en el despacho de la primera dama. ¿Cuáles son las inclinaciones que tiene con qué áreas de la sociedad quiere trabajar? Y entonces la apoyaremos en las áreas que ella quiera trabajar. ¿Quién es que van a caer allí, pero allá? Dile Omar, dile Omar que está parando la caravana, que la está parando. Falta una media hora para llegar a la romana, pero desde ya comienza a tomar las riendas. En breve. Al entrar al gobierno, usted tendrá que hacer una declaración de bienes. ¿Podría adelantarnos la cuantía? Según la Galo, el 63% de los encuestados piensa que se están utilizando los recursos del Estado en su campaña de presidencia. ¿Cómo se financia su campaña? Esas personas, ¿qué esperan a Candy? Continúe con el informe.